Aprende a enviar energía psicotrónica. La energía psicotrónica puede acumularse y enviarse hacia el exterior de acuerdo a objetivos prefijados. Los principales focos de emisión son el entrecejo, las yemas de los dedos y las palmas de las manos. La energía que surge del entrecejo, también denominado tercer ojo, es sumamente útil para pintar un cuadro psicotrónico. También puede ser utilizada para enviar un pensamiento a un interlocutor que se encuentra dentro o fuera del campo visual del emisor. Las yemas de los dedos son importantes emisoras de energía. Cuando juntamos los cinco dedos de ambas manos y unimos sus yemas colocando las palmas hacia arriba, la energía se concentra y se dirige hacia adentro de nuestro cuerpo. Es una forma de concentrar energía y dirigirla hacia nuestro interior para colocarnos en una actitud positiva. En cambio, si apuntamos con nuestro dedo índice hacia un lugar, estamos emitiendo energía a través de la yema. Esta emisión se utiliza para dibujar el contorno de personas u objetos que conforman un cuadro psicotrónico. La energía que se emite por la palma de las manos puede ser sumamente benéfica. Se puede utilizar para envolver una persona de energía, pudiendo emitirse también colores en proximidad o a cualquier distancia. Por medio de la energía de las palmas de las manos, se rellenan los contornos psicotrónicos realizados con el dedo índice. En este caso, se debe mover la palma de derecha a izquierda unos centímetros, haciéndola vibrar imaginando que del centro de la mano surge un fuerte rayo de energía del color deseado. Los colores ayudan a las personas a aliviarse de malestares físicos y emocionales. A continuación, mencionaremos el efecto de los colores más usados en psicotrónica. Amarillo Actúa sobre el sistema nervioso. Es sedativo y energizante. Azul Fundamentalmente relajante. El azul tranquiliza, calma y distiende. Rojo Es un color revitalizante, energizante y de gran positividad. Refracta las energías negativas. Ayuda a controlar depresiones y estados anímicos alterados. Naranja Su acción es similar a la del rojo, pero su energía es algo más atenuada. Es recomendado para fortalecer la memoria, concentración e intuición. Café Bloquea la negatividad. Aísla y refracta otros colores. Verde Es antimicrobiano, calmante de dolores, tonificante muscular y otorga ganas de vivir. Violeta Pulveriza las ideas negativas. Es el color de la elevación espiritual y el goce interior. Blanco Es la suma de todos los colores y se utiliza para la armonización en general. La energía emitida por el entrecejo debe ser energía de color blanco. La utilizamos para dirigir un pensamiento, imaginando que el mismo está envuelto por energía blanca, que surge de nuestro entrecejo y penetra en el del receptor. La energía emitida por la yema del dedo índice puede ser de cualquier color, lo mismo la de la palma de la mano. En caso de contornear y pintar un cuadro psicotrónico, pueden utilizarse colores a elección. Es importante que emitas los colores en relación al estado de ánimo de la persona que deseas ayudar. Cada color puede transmitirse con la persona presente o a distancia, de la siguiente manera. El primer paso consiste en concentrarse en la misión del color deseado. Utiliza tu mano izquierda como antena. Imagina que de la palma de tu mano derecha surge el color y se dirige hacia la persona receptora, envolviéndola completamente. Es recomendable que tu mano vibre al momento de emitir la energía del color. Al terminar, puedes proteger a la persona de la negatividad con el siguiente ejercicio. Relájate profundamente y visualiza a la persona que quieres ayudar. Imagina que del centro de tu frente surge un haz de luz blanca, que después emites hacia la persona que estás tratando. Y luego imagina que le invitas a bañarse en un lago blanco. Visualiza cómo se limpia de la negatividad y empieza a vibrar positivamente. Con el paso del tiempo, observarás que la persona mejora su estado de ánimo y su actitud hacia la vida. Muy interesante, ¿verdad? En el próximo video, aprenderás otros ejercicios para dominar tu energía psicotrónica. ¡No te lo pierdas! Recuerda visitar la página web www.fundaciondespertar.com En donde encontrarás cursos avanzados para activar tus poderes mentales. En Fundación Despertar actualizamos constantemente nuestro material. Te invitamos a tomarlos y ponerlos en práctica en tu vida. ¡Hasta la próxima!